Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio, la televisión y nuestras plataformas informativas. Y ya está con nosotros Gerardo Gaudiano Rovirosa, alcalde del municipio de Centro, a quien nos da muchísimo gusto recibirnos. Y nos presume que viene precisamente de la inauguración de este parque ubicado en Atasta, frente a la iglesia de San Sebastián, que bueno, fue un evento padrísimo. Buenas noches Gerardo. ¿Cómo está Marisa? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Y pues muy contento de estar con vecinos de la colonia Atasta. Tuvimos un evento muy importante porque hace unas semanas, hace aproximadamente un mes, mes y medio, estuve en el parque. Me comprometí a rehabilitarlo, a dejarlo en perfectas condiciones y hoy regreso y es una realidad. Este parque lo adoptó una empresa y en conjunto unimos esfuerzos y la verdad muy satisfecho de este trabajo que estamos haciendo. Ya llevamos 17 parques rehabilitados al 100%. La meta es llegarle de aquí a diciembre a 50. ¿Cuántos parques tenemos? Tenemos más de 100 entre la parte rural y la parte urbana. Sin embargo, hay algunos parques como el Tomás Garrido, La Choca, La Pólvora, que son del municipio. Eso no los voy a, digamos, a entregar en la versión para que los apadrimen. Son del municipio. Ya rehabilitamos La Choca, estamos por terminar el Tomás Garrido. Yo creo que una semana terminamos y de ahí nos cruzamos a La Pólvora. Aunado a este trabajo que está haciendo el municipio, estamos también en colaboración con la iniciativa privada, con colegios. Por ejemplo, el parque de la Colonia Rodriosa lo adoptó el Colegio de Ingenieros. En fin, vamos en alrededor de 17 parques y la meta es llegarle a 50 de aquí a diciembre y el otro año ya con más calma terminar con los más de 100 parques que tiene el municipio. Este programa de adopción de parques a mí se me hizo extraordinario, una estupenda iniciativa porque vuelvo a comprobar una vez más que las empresas, la ciudadanía, la sociedad civil está dispuesta a colaborar con el ayuntamiento. Sí, hay muchísimas empresas que quieren colaborar de manera responsable, de manera socialmente incluyente, aportar al municipio. De modo que ya hay muchas empresas que trabajan en el municipio, que le trabajan al Estado y ellas se ofrecieron, en el caso de Filbo, por ejemplo, hoy fue la primera empresa que adoptó un parque, la primera empresa que empezó con esta iniciativa y ahora hay muchas, muchas otras que están en esta dinámica y yo estoy muy satisfecho por esta iniciativa que es ciudadana, que es del municipio. Lo más grato de hoy fue ver la sonrisa de muchísima gente de Atasta que me decía que por muchos años estuvo abandonado el parque, cuando fue la primera vez totalmente abandonado, oscuras y mucha gente tomando en el parque. Hoy impresionantemente lleno con niños, niñas, jugando, pusimos equipo para hacer ejercicio al aire libre, máquinas para ejercitarse, la cancha totalmente rehabilitada, los juegos de los niños, les pusimos pasto sintético, muy contentos la verdad con esta iniciativa. Esta es una de muchas iniciativas o programas que ya iniciamos. Yo presenté en su momento más de 150 acciones, Marisa, de las cuales ya llevamos el 30% avanzadas, arrancadas, por ponerte un ejemplo, adopto un parque, era un programa, de presentar mi declaración 3D3, era también un reto. En fin, son 150, hay algunas que nos llevan mucho más tiempo que otras, pero hay otras que ya iniciamos, inclusive muchas de ellas ya cumplimos. Nos ofrecí también presentar mi plan municipal de desarrollo en los primeros dos meses, lo hicimos, ahora presenté el informe de los primeros 100 días, también ya cumplimos. Las adecuaciones viales que estamos haciendo en el municipio son 38 que hemos identificado, ya vamos por la tercera. Obviamente una adecuación vial tiene un costo elevado, más de un millón y medio de pesos, empezamos en un sumacinto, ahora estamos en el tanque elevado, nos vamos a Ruiz Cortines. Entonces, para este año queremos ser 10, continuar el próximo año con las siguientes. Vamos conforme a lo acordado, conforme a las metas que nos pusimos, ya por ejemplo también hicimos la convocatoria, ya en próximas fechas vamos a entregar las becas, con una inversión de 10 millones de pesos para los jóvenes que requieren un apoyo económico para poder continuar con sus estudios. Hoy di un banderazo también importante de una obra de electrificación en Avenida Universidad, vamos a cambiar todas las luminarias desde Ruiz Cortines hasta Valle Marín. Todas se van a cambiar por luminarias nuevas, LEDS, con esto contribuimos al mejoramiento de la imagen urbana, pero también contribuimos a mejorar la seguridad. Son unas lámparas que tienen doble iluminación, por lo tanto sustituimos casi al doble la iluminación. Ahora actualmente es una luminaria nada más, por poste, ahora van a ser dos. Ahí está la imagen ya en las redes sociales de la luminaria que vamos a hacer. No nada más cambiamos la luz, cambiamos el poste y cambiamos la luminaria. La comunicación completa. Completa. Y de ahí nos vamos a Usumacinta, vamos a arreglar cinco avenidas, Paseo Tabasco. Ahorita empezamos con la primera, mañana doy otro banderazo y así, hasta que quede totalmente rehabilitada. Vamos a tratar de cambiar todas las luminarias, es un proyecto ambicioso que contemple una inversión importante, en eso estamos. Ya acudimos a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda con la carpeta de proyectos y bueno, estamos preparados. Tú tienes ahí el dedo puesto en el reglón para que todo se lleve a cabo, porque además es una administración corta, Gerardo. 150 puntos que dices que es los que tienes como en prioridad, ¿no? Sí, los retos. Los retos que tienes en esta administración, pero es una administración corta, desafortunadamente, para ti. Pero mira, de esos 150 ya el 30% ya arrancaron, es decir, el programa Adopta un Parque ya arrancó, llevamos 17, no la meta, pero ya está en funciones, ya arrancó. Por ejemplo, el proyecto de rehabilitar los malecones, ese obviamente estamos en el proyecto ejecutivo y el próximo año queremos hacer la obra en el Carrizal para poder hacer un parque lineal que nos permita tener o detonar esa área de Tabasco 2000 para el disfrute de las familias, en fin. Y así como está, hay muchas que ya empezaron y hay otras que, bueno, nos va a llevar más tiempo. El Turibus era una de las acciones. Sí, padrísimo. Hay muchas, ya llevamos más del 30%. Además, el Turibus a partir de enero va a ser entregado precisamente a la iniciativa privada, ¿no? Bueno, el Turibus no va a operar el municipio y la idea es que en enero con patrocinadores, con la propia publicidad se pueda manejar solo. Esa es la idea. Esta administración me agrada y no por el hecho de las acciones que está emprendiendo Gerardo Gaudiano, sino porque has hecho alianzas precisamente que pocas veces se ha visto, y quienes me están escuchando están en las redes sociales para que me digan lo que quieran, pocas veces se ha visto que una administración municipal o de gobierno pueda conjuntar y sumar a los empresarios a que le apuesten, le metan la anita, como esta rehabilitación de los parques, como lo del Turibus y estas otras acciones que además son beneficio para todos, pero que luego nadie quiere meterle billetito porque desconfían. Esa es la realidad. Aquí se hace, sí, claro, aquí se hace un convenio de colaboración. Yo no estoy entregando al parque a ninguna empresa, simplemente la empresa apadrina el parque. Si se funda una luminaria, si hay algún problema con algún juego para los niños, si... Tienen que rehabilitarlo. Tienen ellos que rehabilitarlo, tienen que mantener el pasto a un nivel corto, tienen que regar las plantas, en fin. Esa es la idea, que ellos se suban al trabajo. El municipio ahora con los recortes presupuestales, bueno, el recurso es muy limitado y a veces la fuerza laboral del municipio no alcanza para tener en óptimas condiciones todos los parques. Entonces, nos ha funcionado muy bien, me conformo con llegar a 50 parques. Este convenio de colaboración, Marisa, termina el día que yo termino la presidencia municipal. Entonces, pues estoy muy contento porque el evento de hoy fue un evento muy noble, muy sano, de esos, digamos, sueños, cuando yo llegué la primera vez al parque, ahora como presidente municipal, pues me entró la duda de si era posible rehabilitarlo en tan poco tiempo porque lo vi muy abandonado, esa es la verdad. Y entonces a uno también le entra la duda. Pasé varias veces por el parque, le hablé a la empresa, oye, sí le van a entrar porque no veo que hagan mucho, no han empezado, Gerardo, el compromiso es terminar en un mes, mes y medio. Y bueno, hoy que fui, vi ese proyecto terminado, vi ese sueño hecho realidad, la verdad. Muy contento, pues esa es la mejor manera de poder constatar los avances del municipio. Y hay muchas cosas, Marisa, ha sido un arranque muy dinámico, de mucho trabajo, no hemos parado, trabajo todo el día, horas extras, y muy contento además, muy motivado a que el municipio pueda salir adelante. Eso es yo creo que el ideal de todos. Y hace más o menos 12 días que fue precisamente la presentación de estos 100 días de trabajo en tu administración municipal, ¿cuáles serían las obras que tú marcarías? Digo, han sido muchas las acciones en estos pocos días, pero ¿cuáles son las obras que tú marcarías como importantes? Mira, en cada tema tenemos una obra ya arrancada, una obra significativa. Te voy a poner un ejemplo, el tema de la sectorización del agua. Yo fui presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, conozco muy bien lo que tenemos que hacer en esa materia. Entonces, hicimos un estudio, hicimos un análisis a fondo, obviamente con el apoyo de amigos especialistas en el tema, también se acercaron especialistas de la UNAM, y logramos el acuerdo entre todos, SEAS, SAS, SAS es estatal, SAS es municipal, y la CONAGUA, las tres instancias que velan por el tema del agua en el estado, en el municipio y en el país, y logramos acordar e iniciar la sectorización del agua. ¿Qué quiere decir esto? Villermosa presenta muchas deficiencias en el abastecimiento de agua potable, una gran cantidad de fugas, deficiencias, todavía no cumplimos al 100% con el abastecimiento de agua en el municipio, por lo tanto, acordamos que el objetivo principal era poder sectorizar toda la red de agua potable del municipio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sepamos con precisión qué cantidad de litros de agua mandamos a Tasta, qué cantidad de litros de agua mandamos a Indeco, a Tierra Colorada. Ahora, actualmente no sabemos, Marisa, la planta potableizadora distribuye el agua sin control. Entonces, vemos una gran cantidad de fugas, vemos que a lo mejor en Tamultés se quejan porque no hay presión, porque les llega el agua de noche. Esto es común en el municipio. Con la sectorización vamos a poder regular la cantidad de litros que va a cada lugar. A lo mejor estamos mandando agua de más al centro, y a lo mejor no se requiere tanta agua en el centro, y sí se requiere más en otra colonia. Eso es lo que vamos a lograr. Todo este proyecto, Marisa, tiene un costo de 150 millones. Bueno, hoy 150 millones es una cantidad importantísima de recursos, difícil de conseguir. Afortunadamente, logramos convencer al Estado y a la Federación de que es un tema prioritario, que es un tema de la modernidad, que es un tema, Marisa, que inclusive otras capitales del país ya lo tienen. Yo te puedo decir que más de la media nacional de las capitales del país ya tienen la sectorización del agua, y nosotros no. Entonces, pues convencimos al Estado, aportó 15 millones el Estado, aportó 15 millones la Federación, y hoy iniciamos ya con 30 millones. El próximo año el compromiso es que podamos invertir a lo mejor 50, bueno, pues ya con eso llegamos a 80, y a lo mejor el tercer año terminar con 120, y ya a lo mejor la siguiente administración va a tener que culminar con los últimos 15 o 20 millones. Pero ya empezamos con las colonias más importantes, vamos a empezar con las 15 colonias más importantes del municipio, que este año van a poder tener ya agua de calidad y sobre todo la presión del agua como tiene que estar. Ese es un ejemplo, digo, me extiendo, perdón por los temas, pero en cada rubro ya iniciamos, esta fue una inversión de 30, el tema del cambio de luminarias, Marisa, que iniciamos el día de hoy es una inversión de 30, son cinco avenidas principales, la pavimentación de calles, ya empezamos en Gaviotas, en sectores olvidados como sector Coquito, Simonal, tenía muchos años, yo te diría que nunca se había invertido en la pavimentación en los andadores, porque eso eran terracerías, ya iniciamos, llegamos alrededor de ocho o nueve calles ya que eran terracerías y que hoy están en proceso de ser pavimentadas, en fin, adecuaciones viales como la de Usumacín, que vamos a hacer todavía, estamos en la tercera, en fin, me interesa que se vea la obra pública que estamos haciendo en el municipio, vamos a rehabilitar deportivas, vamos a rehabilitar canchas de parques, en fin, yo voy en un ritmo de trabajo muy importante y atrás los directores acatando mis instrucciones y los compromisos se cumplen, así que si voy a un lugar, bueno, pues la instrucción es que rehabiliten la cancha, que rehabiliten el parque, yo estuve en El Espino, por ejemplo, una comunidad muy alejada, olvidada, me comprometí a hacer un techado en la escuela, me comprometí a hacer el parque, liberamos hoy especies nativas, tilapias rojas, que no se habían liberado en el municipio, es el primer lugar donde estamos liberando tilapia roja, que es una mojarra única en su especie y que queremos que ese corredor del Espino, pues se especialice en eso, que sea un atractivo turístico la mojarra roja. Pues son muchísimas las acciones, como tú bien lo precisas, en el área rural, ¿cuáles han sido también estas acciones importantes? Bueno, en el área rural estamos trabajando muy fuerte. La caravana ha funcionado bastante bien, ¿no? La que llega a dar de los servicios. El Centro en tu Comunidad, sí, el Centro en tu Comunidad es un programa padrísimo, un programa innovador, y que ya me han hablado alcaldes de otro municipio para ver si los podemos ayudar para que se replique allá. Lleva 35 servicios el municipio a la comunidad. ¿Hasta la más lejana? Hasta la más lejana. Ahora estuvieron en una comunidad que es la más olvidada, la más alejada, Palomillal, hasta la quinta sección. Hay que llegar en lancha. De modo que llevaron todos los servicios, llevan los servicios de salud, si quieres pagar el agua y el predial lo puedes hacer en un pequeño módulo con los descuentos, corte, todo, todo, todo. Los servicios del municipio los llevan para allá, las cuestiones jurídicas, en fin. Y los jueves yo me sumo a este programa y de la audiencia pública. Todos los jueves prácticamente estoy, salvo don Rosas excepciones, pero lo importante de este programa es que inclusive acude Jimena, mi esposa, está pendiente del programa y yo me sumo a dar audiencias. Las audiencias son la manera más cercana de mantener contacto con la gente. La audiencia pública, estoy alrededor de 6, 7 horas ahí y estoy atendiendo a la gente con los directores a un costado y entonces si hay que resolver un problema de fiscalización, en ese momento le pido al director que se acerque, si hay que resolver un problema de atención ciudadana, le pido al director que se acerque. Es la mejor manera de trabajar cerca de la gente para no perder la visión de cada lugar, lo que requiere la población de cada lugar. Análisis, alguna evaluación de tu gabinete, de tu equipo de trabajo, Gerardo Gaudiano, ¿la haces o la tienes pensada hacer, no sé, en el primer semestre de esta administración? Toda la semana me reúno con los... Decidí dividir el equipo, el gabinete en tres áreas, el gabinete social, el gabinete económico y el gabinete de infraestructura. Entonces, todas las semanas me reúno dos horas con ellos, vamos evaluando, vamos dándole seguimiento a todos los compromisos que voy adquiriendo con la población, con la ciudadanía y hay cosas que se resuelven con mucha voluntad, Marisa, de manera muy rápida, de hecho me extraña que no lo hubiesen hecho alcaldes en trienios anteriores. El caso de la municipalización, yo acabo de municipalizar 14 fraccionamientos que tenían más de 30 años que no estaban municipalizados, Tabasco 2000, Los Ríos, Campestre... Increíble, Increíble. Pero es con voluntad, esos fraccionamientos ya reciben servicios del municipio, pagan previal, no hay razón para no municipalizar. Entonces, ahora con esto, bueno, ya los vecinos de estos fraccionamientos pueden tener la seguridad que son del municipio del centro y que el municipio responde también por estos fraccionamientos. Y que además también se han agilizado los trámites del ayuntamiento, que era una queja... Sí, vamos poco a poco, pero sí ha habido un gran avance y estamos haciendo muchas cosas, Marisa, por ejemplo, todos los lunes hago honores a la bandera, nunca se había hecho honores a la bandera, puse una hasta bandera, puse una bandera ahora en septiembre y le rendimos honores los lunes, cada lunes, el inicio de cada mes lo vamos a hacer, no nada más en septiembre, este, inclusive pueden ver ahora los arreglos del septiembre tipo LEDs, mejores, de mejor calidad, como merece Villahermosa, hombre, dignos de una ciudad como Villahermosa, tenemos un programa padrísimo los domingos que es la Bicirruta Dominical donde no me costó nada más que cerrar Paseo Tabasco, la gente celebra este programa, hemos tenido más de tres mil gentes el domingo entre la gente que llega y que va, prestamos las bicicletas, no, bueno, son cosas de verdad muy padres que ya tienen otras ciudades, cuando yo fui diputado federal me iba corriendo de tu casa a, bueno, ya no, tenía un departamento a Paseo de la Reforma y dije, si algún día quiero ser presidente municipal voy a implementar este programa en Tabasco, en Villahermosa y eso es lo que hice, cierro Paseo Tabasco, la avenida y la gente puede ir a disfrutar con sus familias, la gente puede ir a pasar un momento de recreación familiar, los programas culturales, los jueves tengo Tabasquinísimo en la Plaza Bicentenario, los viernes tengo Danzoneando para la gente que le guste danzonear y el sábado tengo Laguna Espectacular a un costado del Museo y rehabilitamos el Museo y rehabilitamos el Tomás Garrido, en fin. Ya las fuentes danzanas ya funcionan. Ya las fuentes están a un 90%, ya casi, pero bueno. Es un atractivo también. Es un atractivo importante, me dio mucho gusto ver el otro día un hotel que se anunció con nuestro evento, decía, si vienes a tal hotel no olvides, perdón, si vienes a la Laguna Espectacular no olvides quedarte en tal hotel, ya es parte de su publicidad, bueno, me sentí muy orgulloso de que los hoteles ahora adopten nuestros programas para publicitarse. Le dimos vida precisamente a esos espacios que estaban abandonados y además que son lugares hasta emblemáticos, esta explanada que está detrás del Palacio de Gobierno también que no se usaba prácticamente para nada. Sí, claro, ahí son los eventos culturales y tenemos la Marima, tenemos los tamborileros, tenemos el Valécto. Ahí es danzoneando, ¿no? No, el danzoneando es a un costado del Parque Juárez en el Centro Cultural Villermos y en la Plaza Bicentenario es un programa que se llama Tabasqueñísimo que es un programa local, 100%, entonces en un plazo de una hora va la marimba, toca un rato, va un trío, van los tamborileros y se presenta el ballet folclórico del municipio, la compañía de danza del municipio del centro. Hicimos ya un hermanamiento con la Ciudad de México, firmamos un convenio de amistad, ahora vamos a firmar en octubre un convenio de amistad con Mérida para intercambiar grupos culturales y posteriormente vamos a hacer un convenio con Houston, Texas para el tema petrolero, para el tema deportivo, para el tema ganadero, en fin, con mucho trabajo por delante Marisa, como puedes ver. Pues muchas felicidades Gerardo Gaudiano, si hemos visto pues bastante movidito a esta administración municipal con buenos resultados en el punto de vista personal, usted puede juzgar lo que guste, pero bueno, lo estamos viendo, además la imagen urbana sí se ha rescatado, que era lo que pedíamos a gritos, si queremos ser una ciudad con atractivo turístico, que digan, es que hay otras cosas más importantes, si no tenemos una ciudad limpia, bonita, moderna, con luminarias, sin anuncios, pues tienen que empezar por ahí las autoridades para que pueda venir el turismo a disfrutar de una ciudad ordenada, esa es la palabra. Además de los valores cívicos, tengo un programa que se llama Presidente por un Día, Marisa, de hecho me acompañó una joven hasta acá, ya estaba muy cansada, ya la dejé ir, pero Presidente por un Día es un programa en donde le doy la oportunidad a los niños que tienen los mejores promedios del municipio, acompañar un día completo al presidente, desde muy temprano hasta muy tarde, constatar lo que hace un presidente municipal, hoy estuvimos en el Espino, tuvimos después el evento de la abdominal, estuve una comida con diputados locales del PRD, ahí estuvo la niña, me acompañó, entonces es una gran oportunidad y bueno, me interesa que también los niños se preparen, se motiven, ella regresa a su escuela a platicarle a los niños, imagínate que experiencia, hay mucha gente que ha sido un evento muy padre y tengo también Presidente en tu escuela, voy los lunes a los honores, a los homenajes, a los honores a la bandera en las escuelas con la idea de fortalecer los valores cívicos, de hablarles un poco de lo que estoy haciendo y los niños se quedan muy contentos. Necesitas un día como de 40 horas, ¿no? 24 no te son suficientes, muchísimas gracias Gerardo Gaudiano Robleosa, alcalde del municipio de Centro, esperamos que regreses pronto porque un espacio pues no nos da para poder encender el tema. Me invites con muchísimo gusto, me faltan horas, me falta tiempo, pero ya con la misma adrenalina que traigo, créeme que ya no se siente, duermo pocas horas y estoy muy contento, entusiasmado con la idea de estar al frente del municipio y además con muchas ganas de servir. Te siento como agradecido con la gente que te dio la oportunidad y que confió en ti en dos ocasiones. Efectivamente. Correspondiendo a esa. Sí, por supuesto, claro, esa es la mejor manera de corresponder con trabajo y gracias por la oportunidad y un saludo a todos mis paisanos. Gracias, saludos a la señora Jimena, por favor. Gracias a ustedes, estuvo con nosotros el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano, puede ver esta entrevista también el día de mañana en nuestras plataformas informativas. Prometemos traerlo nuevamente para extender los temas en cuanto a la administración municipal. Se refiere que son muchísimos, no terminamos en una hora de transmisión. Gracias por su compañía, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Besos, buenas noches. Adiós. ¿Qué va? Ahora Tabasco presentó. Si lo tuyo es estar informado, ahora estamos contigo. Ahora comunicaciones. Ahora Tabasco Radio. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco en tu dispositivo móvil. Ahora Tabasco en pantallas LED. Ahora comunicaciones. Llámanos, infórmate o contrátanos. Ahora tienes el poder de estar bien informado.